SaludPan es un lugar donde tú puedes venir a comer sano. Quiero traer productos donde realmente una persona se pueda nutrir de una manera mucho más natural, de una manera mucho más libre de gluten, libre de caseína, libre de tantos alimentos que estamos acostumbrados a consumir. Traer las semillas, traer todo lo más orgánico posible, desde las semillas hasta lo verde. Hortalizas, vegetales, frutas, inclusive cárnicos también. Realmente la alimentación saludable es mucho más básica, es mucho más ancestral, es mucho más de lo que consumieron nuestros abuelos o nuestros ancestros, de lo que ellos cultivaron propiamente. De ahí viene esta propuesta de decir volvamos al campo, volvamos a lo natural y empecemos de nuevo a alimentarnos sano. Tienen muy buena fuente de proteína, el trigo, la cebada, el centeno y la avena. En esos cuatro cereales encontramos el gluten. Ese gluten algunas personas lo extraen para hacer el tempe o el gluten como tal y lo consumen como una carne, lo vuelven, le dan una textura como de carne, pero otras personas no pueden consumir este tipo de alimento porque en el intestino delgado, que es quien regula y quien envía todos los nutrientes al torrente sanguíneo, allí se genera una alergia cuando hay consumo de gluten como el celiaquismo. Una vez esto pase hay unos efectos fuertes, casi siempre está la inflamación del abdomen donde pensamos que fue un aliño, le echamos la culpa al pimentón, a los ajos y básicamente fue el pan que nos consumimos antes de empezar o al consumir la sopa. Es una alergia que no tiene cura, que se cura básicamente con el cambio de hábitos alimenticios. Entonces acá personalizamos y tenemos una propuesta muy amplia. Tenemos propuesta de recetas, asesoramos al cliente, le dictamos talleres, le decimos cómo despreparar un plato, cómo te alimentarías muy bien, cómo te nutrirías muy bien desde un desayuno hasta una comida, con qué reemplazas realmente un pan que creemos puede ser integral, que nos venden muchas veces en la calle muy comercial. Por eso queremos hacer siempre los panes artesanales con mucha conciencia de que este pan puede ser vegano o puede ser sin gluten o puede ser sin dulce, o sea, de acuerdo a la necesidad puntual de cada persona. Leer la etiqueta es muy importante de qué contiene cada alimento y vemos que casi todos dicen alimentos ya sin gluten. Tenemos para repostería, tenemos chocolates, galletas, muchos cereales, tenemos pasta de arroz, tenemos pasta de quinoa, tenemos pasta de maíz. Podemos reemplazar perfectamente el gluten por otros cereales. Encuentra siempre una respuesta en este tipo de tiendas, vas a encontrar información también de cómo prepararlos, de cómo hacerlos, porque es muy fácil cuando yo te digo, mira, tenemos una harina de garbanzos o una harina de quinoas, pero ¿qué hago con ella en mi casa? ¿Sí? ¿Qué voy a hacer con ella? Y entonces a partir de ahí empiezo también a que las personas aprendan a hacer comida fácil, comida práctica, comida rápida y comida tal vez sin cocina, sin fuego, sin ollas. Salupan te puede brindar todas estas opciones.